Soy el mismo ese que andan buscando Pero les advierto que eso me da risa Pues se ocupan muchísimos huevos El equivalente a miles de gallinas No se olviden que tengo la escuela De los sicilianos a riesgo mi vida Tengo sangre guerrera y valiente Yo soy orgulloso de ser cachanilla Si mis carros los traigo blindados Y cargo chalecos son para protegerme Precabido por eso ya saben El ampazo armado se ve hasta los dientes Como el agua del río soy calmado Pero si le buscan todo es diferente Pues su tupa estarán aclamando Es como si invocan a la propia muerte Soy mafioso pero a la alta escuela Alumno de un profe que fue siciliano Por mis venas circula estrategia Y en tu a mi gente de nada me rajo Con aviones que son de juguete A control remoto cruzó la frontera Con paquetes que llevan diez libras Pero hacen diez viajes sin riesgo de entrega Yo no soy el señor de los cielos Pero mis aviones producen dinero Son pequeños pero muy potentes Dos para carga y dos para rastreo Como ven el peligro se acaba No paso retenes, ya no tengo riesgo Son setenta viajes por semana Que sin duda alguna a mis clientes les tengo Como todo dentro de la mafia Me gusta lo bueno, yo soy parrandero Las mujeres me gustan morenas Me gustan güeritas que sean aventadas Y de vinos que sean importados También el bucanas y la colombiana Pues con eso ya estoy bien pagado Yo soy cachanilla Vistiendo esa moda a la siciliana Soy mafioso pero a la alta escuela Alumno de un profe que fue siciliano Por mis venas circula estrategia Y ni a mi gente de nada me rajo Con aviones que son de juguetes A control remoto cruzo la frontera Con paquetes que llevan diez libras Pero hacen diez viajes sin riesgo de entrega Entonces, en la España